Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Ramírez y el día de hoy tengo el gusto de presentar esta primer mesa del Seminario de los Estados 2021, evento que ya va en su tercera décima edición y que ha sido organizado por la doctora Rosa María Mirón en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en colaboración con diversas instituciones como el Centro de Estudios Políticos, la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero y por supuesto el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Agradezco mucho la participación y por supuesto doy la bienvenida a la y los ponentes que nos acompañan el día de hoy para hablar sobre los resultados y las complejidades por las que han atravesado o atravesaron los estados durante el proceso electoral que tuvimos este año y bueno, en específico y tal como lo dicta el título de la mesa, nos van a hablar sobre las disputas por las gubernaturas, el caso en específico de Baja California, Baja California Sur, Campeche y Colima. Muchísimas gracias a todos y todas por estar el día de hoy con nosotros y bueno, sin más, los iré presentando conforme al orden acordado de manera previa y para ello, para ir abriendo ya esta sesión, está con nosotros el doctor Víctor Alejandro Espinoza Valle. Es doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencia Política por la UNAM. Es investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte e investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Fue profesor visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego durante el periodo de septiembre de 2019 a junio de 2021. Y bueno, él nos hablará sobre el caso específico de Baja California. Así que doctor, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días en Baja California. Muy buenas tardes en el centro del país. De verdad, muchísimas gracias. Agradezco mucho en especial a la doctora Rosa María Mirón Lince, que me invitara a participar en este en este importante evento y donde se reúne o nos reunimos académicos de todo el país para analizar el proceso electoral del pasado 6 de junio. Y un gustazo, pues, compartir la mesa con José Antonio, con Érica, con Manuel. Muchas gracias, Sofía, Fabiola. Y me da mucho gusto participar en un evento que además es organizado por por mi facultad, que es también mi facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, de verdad. Yo voy a hablar, pues, del del caso de Baja California, que ha sido históricamente una una referencia en esto de las alternancias, ¿no? Como ustedes saben, mil novecientos ochenta y nueve y por eso nos nos conocen más, ¿no? El caso Baja California, ¿no? Porque es la primera entidad con alternancia política de un partido llega al poder el candidato del PAN, Ernesto Rufo Apple, y a partir de ahí se sucede un larguísimo periodo de prácticamente treinta años de hegemonía del Partido de Acción Nacional, de gobiernos de Acción Nacional, que solo nos gana en lo que vida del estado de Guanajuato, ¿no? Y en dos mil diecinueve se rompe justamente esta hegemonía con la llegada del candidato y actual gobernador Jaime Jaime Bonilla. Son las primeras elecciones, hay que decirlo, en primer lugar, concurrentes en la historia de la entidad. Nosotros no nunca habíamos tenido elecciones concurrentes y esta es la primera ocasión que sucede en donde se combina pues la elección intermedia federal con la elección principal, digamos, de 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 una entidad como es la gubernatura, pero también las cinco alcaldías es un estado muy concentrado en en pocos municipios, como ustedes saben, apenas cinco municipios, ¿no? Se acaba de aprobar en las siguientes elecciones habrá un sexto municipio, pero en estas elecciones son cinco alcaldías en disputa y veinticinco asientos en el congreso local. O sea, están en juego todos los cargos. Muy interesante porque apenas en dos mil diecinueve habíamos tenido todos los cargos en disputa. Les decía, en dos mil diecinueve llega el actual gobernador y solo va a gobernar dos años. Está a punto de determinar a finales de octubre su periodo, un periodo muy controvertido. El candidato de de Morena, Jaime Bonilla, ganó porque se hizo una reforma en julio de dos mil catorce para empatar el proceso electoral y por ende se acortó el periodo de gobierno del actual gobernador, aunque él trató y fue un escándalo nacional, ustedes recordarán, de alargar el periodo a cinco años. Y esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo negó. Entonces se tuvo que ajustar a dos años y por eso hoy estuvieron en disputa de nuevo todos los todos los cargos. Como sabemos, pues fue como como el nombre de este coloquio, de este de estas mesas, elecciones en un contexto muy complicado, ¿no? Sobre todo por la la pandemia que tuvo sus implicaciones pues directas en la organización electoral, entre otras cosas, ¿no? Y les decía, como era la primera ocasión en que organizaban una elección, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Baja California, pues hubo muchos muchos retos, ¿no? Que que este sortear para llevar a buen término término este estas elecciones de la pandemia e insisto por primera ocasión de manera coordinada entre los dos institutos, el nacional y el estatal. Es muy interesante, me voy un poco rápido porque son son pocos minutos, ¿no? Este, y no te preocupes Sofía que aquí puse el cronómetro. Este, tuvimos dos coaliciones, a diferencia de del proceso electoral anterior que solo hubo la coalición encabezada en dos mil diecinueve por la coalición de Morena, ahora tuvimos dos coaliciones. Por un lado, juntos haremos historia en Baja California, hubo un leve cambio en el nombre, juntos haremos historia en Baja California, se llamó la la coalición, obviamente abanderada por Morena, el Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Y tuvimos otra coalición encabezada, llamada Baja California, entre el Partido Acción Nacional, el PRI y el Partido de la Revolución Democrática, y luego tuvimos candidatos de otros partidos, del Partido Encuentro Social, del Movimiento Ciudadano, un partido local participó, el Partido de Baja California, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. En total, once partidos, diez nacionales y uno local con dos coaliciones. De tal manera que tuvimos siete candidatos a la elección de gobernador, tres mujeres y cuatro hombres candidatos, candidatos y candidatas. Hay unas cuestiones muy interesantes porque surgen o vuelven a participar personajes históricos, conocidos incluso a nivel nacional, por pertenecer a grupos políticos poderosos. Es el caso, sin duda, del ingeniero Jorge Hanron, que les ha de llamar hijo de don Carlos San González, del grupo del Estado de México, PRIista, pero juega un papel muy interesante. Todo lo que sucede en este proceso electoral alrededor de la candidatura del ingeniero Jorge Hanron es interesante. En primer lugar, tenemos la candidatura de Juntos Haremos Historia, como les decía, de esta coalición que fue encabezada por Marina del Pilar Olmeda, que a la postre fue la ganadora de la elección. Tuvimos, además, una candidatura muy peculiar, como ha venido sucediendo en todo el país, en donde los partidos se acercan a personajes que pueden ser de la farándula, de este tipo, hasta luchadores profesionales, etcétera. Y entonces la coalición va por Baja California. La la abanderó un personaje también conocido a nivel nacional, María Guadalupe Jones Garay. Lupita Jones, o Lupita Jones, para la mayoría de la población, encabeza esta coalición. Y uno de los datos más interesantes es la profunda división que causó esta candidatura en uno de los partidos participantes, históricos partidos, como es el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque finalmente el ingeniero Jorge Hanron, PRIista de toda la vida, autodefinido como un soldado del PRI. Fue muy interesante porque le preguntaron si seguía siendo soldado del PRI y él dijo que sí, pero que en esta ocasión, pues, no lo habían invitado a la guerra. Entonces, por esa razón no participó. Y Jorge Hanron finalmente fue el candidato del partido Encuentro Solidario, que que iba por primera ocasión, un partido, su antecedente es el el Partido Encuentro Social, como ustedes saben, que perdió el registro. Y el Partido Encuentro Solidario se acerca al ingeniero Jorge Han y él acepta la candidatura. ¿Por qué? Dentro de la coalición va por Baja California, PAN, PRI, PRD, habían anunciado que y que quien iba, quien encabezara las preferencias al interior de estos partidos sería el candidato. Se hizo una encuesta y evidentemente el candidato mejor posicionado o precandidato era el ingeniero Jorge Hanron, pero finalmente las cúpulas partidistas en la Ciudad de México negociaron PRI, PAN y PRD y decidieron que Baja California sería una candidatura para el PAN y mujer. Entonces, por esta razón, el ingeniero quedó fuera. Hubo una profunda división, incluyendo al presidente estatal del PRI, Carlos Jiménez Macías, que es directamente del grupo de Jorge Han, anunció que, muy curioso, que apoyaba a todas las candidaturas de la alianza va por Baja California, menos la candidatura a gobernador. Entonces, metió en un brete a la alianza porque no sabían si expulsarlo o qué hacer con el dirigente estatal del PRI. Finalmente, esta división, pues, ocasionó que el ingeniero Jorge Hanron aceptara la candidatura del partido Encuentro Solidario y los otros candidatos, digamos, este, es interesante, pero fuera de esta, de estos tres candidatos, fueron irrelevantes las candidaturas. Uno de los datos que siempre salta en la elección de Baja California es el dato de la participación ciudadana. Como ustedes saben, no solo somos referentes en términos de la alternancia política en 1989, sino también que a partir de 1997 hay una caída muy importante de la participación electoral. Baja California, junto con Chihuahua, es de los estados con más baja participación en elecciones locales y federales. Prácticamente en elecciones federales ocupamos el último o el penúltimo lugar y hemos ido cayendo dramáticamente a partir de la elección local de 1988 en la participación hasta alcanzar datos, por ejemplo, en la anterior elección de 2019 de gobernador, tuvimos apenas una participación del 29.9%, o sea, no llegamos ni al 30% de participación, o si se quiere leer al revés, 70% de abstenciones. Y esa siempre ha sido, en los últimos años, una de las expectativas fundamentales de los procesos electorales locales es ver, observar el porcentaje o los índices de participación. Sucedió que a partir de esto, y además, como estábamos en medio de la pandemia, había el temor, ¿no?, de que cayera más la participación. Como sabemos, uno de los objetivos del empate electoral no solo es reducir costos, sino también propiciar mayor participación. Quienes han estudiado esto hablan que en elecciones concurrentes el porcentaje de participación aumenta entre el 7 y el 11%. En ese sentido, pues había esta expectativa que se cumplió positivamente. Subimos del 29% al 38% de participación, o sea, nueve puntos más porcentuales de participación, lo cual es significativo porque se paró la caída, al menos, es muy baja, pero se paró la caída de la participación cuando estamos hablando que a nivel nacional, pues fue, como ustedes saben, en estas elecciones intermedias, el 52%. Uno de los, como sabemos, de los momentos más críticos de todo proceso electoral para los partidos políticos es el momento de la designación de candidatos. No fue la excepción, como les relataba, ¿no? Hubo forcejeos muy, muy fuertes. Incluso, por ejemplo, al interior de Movimiento Ciudadano, el candidato, el candidato, este, que tenían, renunció una semana antes de iniciar el proceso electoral. Se trataba del exrector Alejandro Mungaray Lagarda, que decidió renunciar y unirse a la candidata de Morena. Todavía no empezaba el proceso electoral y ya tenían este rompimiento, lo cual obligó a Movimiento Ciudadano a lanzar a un viejo político expriista, obviamente, Alcibiades García Lizardi, y en todos los partidos, esto es muy interesante, en todos los partidos, les decía, es un momento clave, el proceso de designación, depende mucho cómo salgan de los procesos de designación para ver cómo les va el proceso electoral, pero en todos los casos de las siete candidaturas, pues no me queda duda de que fueron procesos de designación directa. Es decir, los procesos democráticos de designación de candidatos brillaron por su ausencia. En el caso de la coalición Juntos Haremos Historia, pues fue una encuesta, se anunció como una encuesta, en el caso de Jorge Hank fue una invitación directa, y en el caso de Lupita Jones, esta exreina de belleza cuyo lema era hacer un estado modelo de Baja California, no sé si estaba pensando en qué tipo de modelo, pero entonces se jugó mucho con esta propuesta. En el caso de Lupita descubrió mucho más a los partidos, porque se le ocurrió decir públicamente y aceptar que ella no había sido invitada, incluso por ninguno de los tres partidos que la postulaban, ni por el PAN, ni por el PRI, ni por el PRD, imagínense cómo se sintieron estos liderazgos, y dijo que a ella la invitó Gustavo de Hoyos, que a la sazón es un bajaliforniano, que en ese momento era presidente de la Coparmex, es decir, Lupita Jones dijo y lo repitió, que ella era pues candidata de la Coparmex, entonces, que no es ningún secreto, porque el PAN se ha nutrido históricamente de la Coparmex para las candidaturas, pero esto pues no fue muy bien visto, aparte de que el PRI tenía la crisis interna de por qué no respetaron la encuesta, y en los otros candidatos igual fueron designaciones, y esto, digamos, el caso de Lupita Jones fue el más significativo, porque la expectativa era que iba a ser una candidatura, la de Baja California, pensando en la tradición histórica de Baja California, que fue PRI-PAN, se repartían el 90% de los votos, que iba a ser una, podría ser una candidatura muy competitiva, que no fue así, por los resultados que podemos observar y que son sumamente interesantes. La coalición encabezada por Marina del Pilar Olmeda, una mujer muy joven, tiene 36 años, era alcaldesa de Mexicali, de 2018 a 2021, Marina del Pilar Olmeda fue diputada federal, renunció a la diputación para aceptar un año después la candidatura a la alcaldía capital de Baja California, y ganó, y año y medio después acepta la candidatura a la gobernadora. De 2018 a 2021 fue diputada federal, alcaldesa, y ahora gobernadora electa. Entonces, muy interesante, pero de los, un dato que me parece muy significativo y que hay que explicar en términos de, por un lado, la concentración del voto y por el otro lado, la fragmentación del voto. No sé si sea muy heterodoxo plantearlo así, que puedan combinarse estos dos procesos o tendencias, digamos, concentración del voto y por otro lado, fragmentación del voto. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense ustedes, obviamente ganó Marina del Pilar Olmedo con el cuarenta y tres punto siete por ciento de los votos, o sea, subió cuatro puntos respecto a Jaime Bonilla, este, pero en segundo lugar, aquí está el dato, fue el candidato del partido Encuentro Solidario Jorge Hanro desplazó a a la candidatura de Baja California. Esto pues sí es un dato interesantísimo porque el partido Encuentro Solidario o Encuentro Social anteriormente nunca había tenido porcentajes tan altos, incluso en el Congreso por representación proporcional, tiene más diputados el PES nuevo que el PAN, por ejemplo, o el PRI. Este es un dato muy interesante. Pues Morena, la coalición gana, la gubernatura, las cinco alcaldías y las diecisiete diputaciones de mayoría relativa. Carro completo igual que en dos mil diecinueve. Este es un dato interesante. Pero el segundo lugar, insisto, lo ocupa el PES y lo ocupa el ingeniero Jorge Han Ron con el treinta y uno por ciento de los votos. Y hasta tercer lugar se va la alianza encabezada por por Lupita Jones, este con el eh con un porcentaje del dieciséis por ciento, muy, muy bajo. Pero con esto voy cerrando. Resulta que el resto de los ocho partidos, por eso les digo, hay una concentración muy importante en estas dos coaliciones y en el en en el ¿cómo se llama? En el en el PES, pero del total de los once partidos políticos, ocho de los once partidos políticos, incluso en coalición, no alcanzaron el tres por ciento de los votos. O sea, solamente Morena, el PAN, que obtuvo apenas el siete punto siete por ciento, y el PES, el treinta y uno por ciento. Pero el resto de los partidos PT, Verde, PRI, PRD, PBC, Movimiento Ciudadano, Redes Sociales, y Fuerza por México, no lograron el tres por ciento de los sufragos. Este es un dato que me parece muy interesante porque nunca se había dado en dos mil diecinueve de los nueve partidos que participaron, siete alcanzaron y solo dos no alcanzaron el tres por ciento. Pero ahora de los once, ocho no alcanzaron. Y el entonces el voto se concentró en Morena, PAN y PES. El PRI y el PT y el verde y todos los demás quedaron desplazados. Entonces, esto nos habla por un lado de la fuerte desafección política, pero por el otro lado de este fenómeno, insisto, que yo llamo de concentración, fragmentación del voto, y que tiene mucho que ver este con 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 procesos de desafección política, pero también de procesos de designación al interior de los partidos. Lo dejaría ahí para para este sujetarme a los veinte minutos y posteriormente, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto responderla o tratar de hacerla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Víctor, por su participación. Y bueno, a continuación tenemos al maestro José Antonio Beltrán Morales, quien nos va a hablar sobre el caso de Baja California Sur. El maestro es politólogo y maestro en políticas públicas y administración. Es profesor investigador definitivo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Se especializa y tiene como líneas de investigación los temas de procesos electorales y partidos políticos, en el caso específico del estado de Baja California Sur. Ha publicado más de 15 artículos en revistas especializadas y más de 10 capítulos de libros. Es ponente en diversos congresos nacionales e internacionales que organiza la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y fue consejero propietario del Consejo Local del INE en Baja California Sur para los procesos electorales que van del 2011 al 2012, del 2014 al 2015 y del 2017 al 2018. Maestro José, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días acá en Baja California Sur y buenas tardes prácticamente para buena parte de la República, donde seguramente nos están acompañando esta mañana, media mañana. Y desde luego le agradezco la generosidad a la doctora Rosa María Mirón Lince por invitarnos nuevamente a este ejercicio que ella año con año, cuando hay procesos electorales tan complejos y tan... que llaman la atención en nuestro país, siempre está ella organizando este tipo de actividades académicas y desde luego también un saludo a los ponentes y a la ponente que este día están con nosotros. y trataré de compartir esta mañana algunos de los que yo considero elementos de análisis más importantes en la elección de Baja California Sur. En mucho coincido y coincide la percepción que tiene Víctor Espinosa sobre justamente cómo se da ese proceso de concentración y de fragmentación del voto, lo vamos a ver en un momento más. Y desde luego con Baja California tenemos una relación muy intensa, histórica desde luego, y hay unas coincidencias también muy interesantes que vamos a revisarlo en un momento más. Voy a compartir mi pantalla, si son tan amables. Para efectos voy a apagar con su permiso la cámara y voy a compartir mi pantalla. Bien, en este momento debe estarse apreciando la pantalla. Como bien se sabe, desde luego la idea central de ese tipo de convocatorias es efectivamente encontrar puntos de comparación y también de diferencia y similitudes entre las dinámicas locales que desde luego a partir de desarrollo de procesos electorales se van conformando en esta república tan diversa y tan plural y tan compleja como la nuestra. Desde la perspectiva de Baja California Sur, esta elección del 6 de junio pasado sirvieron estas elecciones para renovar 80 cargos locales, entre ellos desde luego la gubernatura, las 21 diputaciones locales con las que cuenta el Congreso local, 16 electas por mayoría relativa y 5 por representación proporcional y desde luego las 5 alcaldías que también conforman la entidad. Producto de esta elección del 6 de junio, la gubernatura, la capital del Estado y el control del Congreso, la mayoría del Congreso local, estarán bajo el mismo partido político, en este caso Morena y su aliado en Baja California Sur, el partido del Trabajo. Circunstancia prácticamente similar a la del estado vecino de Baja California y esta circunstancia particularmente con Morena es compartida por otras 8 entidades y de la república en esta configuración, digamos, por ponerle un nombre hegemónica a esta circunstancia. Adicionalmente, a diferencia de Baja California, como bien comentaba Víctor hace unos minutos, la de Baja California Sur está considerada como la elección de mayor competitividad para una elección de tipo de la gubernatura. Poco más de 6 puntos porcentuales separaron a la candidatura ganadora de la de segundo lugar. En este caso, Víctor Castro Cosío, ya antiguo militante de izquierda, quien había ya en esta ocasión postulado por tercera ocasión a la gubernatura, de manera consecutiva por el partido Morena, lo hizo a su vez en el 2015, ahora en 2021, y en segundo lugar, Francisco Pelayo, que desde luego se conformó en esa candidatura a partir de la alianza que aquí se denominó Unidos Contigo en Baja California Sur, que integraba al PAN, al PRI, al PRD y a dos partidos locales. Teniendo también como antecedente la primera alternancia en 1989 en Baja California, con un partido distinto desde luego al PRI, en este caso el PAN, en Baja California Sur el PRI gobernó hasta, desde que se formalizó como entidad federativa en 1974, con su primera elección en 1975 para la gubernatura, el PRI lo hizo hasta 1999. Y a partir de ahí ha sido gobernada por tres partidos distintos, por el PRD, por el PAN, y ahora lo hará Morena con su aliado PT a partir de los próximos días. En el balance, en la última ocasión en la que el PRI ganó la gubernatura fue en febrero de 1993. Desde entonces el PRI no ha podido recuperar la gubernatura de Baja California Sur, ha competido en esta ocasión en alianza con el PAN y con el PRD como partidos nacionales, sin embargo, no ha podido recuperar la gubernatura que mantuvieron durante la primera etapa, digamos, de la vida política soberana de Baja California Sur. Algo característico de nuestra entidad y quizás de otras tantas, indica que las alternancias partidistas en lo local, en la gubernatura, han sido precedidas por rupturas en el partido gobernante de la entidad. Todas las alternancias que hemos tenido en Baja California Sur, esta, la del 2021, la del 6 de junio, es la única excepción. Parece que al interior del grupo gobernante, que tenía prácticamente ya de manera interrumpida 12 años, me refiero al PAN, para nombrar las candidaturas no hubo una mayor disputa, no había a lo largo de los meses previos al inicio del proceso electoral una figura política que destacase dentro de los principales colaboradores de el gobernador Mendoza y la selección de la candidatura hacia Francisco Pelayo fue tomada, digamos, como una circunstancia que podría a los panistas ayudarles a mantener la gubernatura en una tercera gestión y desde luego esto no fue así. En lo local, para disputarse la gubernatura en esta ocasión, tuvimos un registro histórico de 10 candidaturas, de las cuales 9 fueron postuladas por partidos políticos y una de forma independiente. Ramón Alejo Parra Ojeda. En este tema es la segunda ocasión en la que de manera consecutiva tenemos candidaturas independientes para competir, desde luego por este cargo. En 2015 también contamos con una candidatura independiente para la gubernatura. De estas 9 candidaturas partidistas, 2 se agruparon en alianzas o candidaturas comunes, fue un fenómeno prácticamente en buena parte de la república, en el mismo caso que en Baja California. Y en Baja California Sur, además del PAN PRI y PRD, se sumaron los partidos locales de renovación sudcaliforniana y el Partido Humanista de Baja California Sur como partidos locales. Y bajo el lema de Juntos Haremos Historia en Baja California Sur, Morena y PT postularon también candidaturas bajo esta modalidad. Se registraron también 3 candidaturas de mujeres, las postuladas por el Partido Verde Ecologista, Fuerza por México y Movimiento Ciudadaje. En total contendieron 14 partidos políticos, 10 de registro nacional y 4 de registro local. Baja California Sur no había tenido una dinámica de agrupación partidista a tal magnitud para competir por las diferentes candidaturas, señaladamente por la gubernatura de la entidad. Para tal efecto, se instalaron más de mil casillas a lo largo de la entidad y se conformó un listado nominal apenas superior a los 560 mil electores, que, dicho sea de paso, es el listado nominal más pequeño del país y desde luego en la complejidad de la misma pandemia. En general, la organización de la elección estuvo vista de una manera solvente, sin mayores contratiempos, los contratiempos quizás habituales en una contienda electoral como la que se veía en Baja California Sur, reñida, cerrada, en donde quizás el mayor reto fue el inicio a temprana hora de la instalación y, desde luego, del flujo de votantes en las casillas de la propia entidad. Comparando con otros procesos electorales, nuestra elección del 6 de junio indica una participación, la de menor cuantía en la historia reciente de la entidad. Vemos un descenso de casi cuatro puntos en él, comparando con la elección de 2015 y también podemos observar en este cuadro cómo es que, coincidiendo con lo que también comentaba Víctor Espinosa, la alta concentración de la votación en estas dos, señaladamente en estas dos alianzas. Vemos que prácticamente el 87% de los votos se encaminaron hacia estas dos alianzas y vemos este fenómeno que también se repite coincidiendo con Baja California, como es que el resto de los partidos, salvo el Partido Verde Ecologista, todos, ninguno llega al 3% de la votación y podemos indicar que fue prácticamente una participación testimonial de estos partidos políticos, donde sí hay que destacar justamente es el caso del Partido Fuerza por México, que tuvo un fuerte impulso en una elección en un municipio de Baja California Sur y esto le sirvió para no solamente tener una diputación local al Congreso local, sino también tener la posibilidad de constituirse como un partido local en las próximas semanas y meses. Nuestro sistema de partidos local, que estaba integrado por cuatro partidos, uno de ellos perdería el registro al partido de BCS coherente. Y de manera territorial, en la elección de la gubernatura, vemos cómo es que en los municipios de Los Cabos, como en Baja California, estuvo concentrada la votación a favor del partido Morena, con su candidato a la gubernatura, Víctor Castro, de tal suerte que obtiene tres de las cinco, o gana en tres de las cinco alcaldías. La Paz, señaladamente, fue el municipio donde pudimos observar la mayor competitividad en la elección de la gubernatura. Sin embargo, el partido Morena obtiene la capital del Estado, desde luego en la elección para la alcaldía, sin embargo, sí llama la atención. Y a nivel distrital, también vemos cómo el despliegue territorial de Morena le sirvió a la alianza encabezada por Víctor Castro para ganar la mayoría de votos para este tipo de elección en 11 de los 16 distritos y en la Cámara de Diputados local ganar en 12 de los 16 distritos. Y vemos también cómo hay una diferencia muy importante en los niveles de márgenes de victoria desde aquellos que van en La Paz de menos de un punto porcentual hasta aquellos que superan 25 puntos porcentuales en el municipio de Los Cabos, señaladamente en el sitio número 9. Ya para ir terminando mi participación, podemos hacer un ejercicio de comparación en otros tipos de elecciones cuando a participación electoral se refiere y vemos justamente que la actual, la del 6 de junio, es la que se constituye como la elección de menor participación en la historia de Baja California Sur, no solo para este tipo de elección, sino en cualquier tipo de elección, ya sea local o federal, en este caso coincidente en toda la entidad de celular. Comentábamos, teníamos también la comparación entre las candidaturas independientes que se postularon en 2015 y 2021 a la gubernatura y se reproduce el fenómeno que es prácticamente recurrente. El porcentaje de firmas obtenidas en ambos casos de las candidaturas del 15 y del 21 son mayores que los votos obtenidos en las urnas y señaladamente las candidaturas de De La Rosa en el 15 y de Parra en el 21 obtuvieron su mayor influencia, digamos, en la capital de la entidad, aunque desde luego con porcentajes de votación muy, muy bajos. También los subcalifornianos tuvieron, tuvieron y subcalifornianas la oportunidad de votar desde fuera del país junto con un grupo de entidades federativas en las que se eligieron también las gubernaturas y otros que eligieron a una diputación inmigrante o a sus diputados por la vía proporcional. En el caso doméstico, el listado nominal que se integró fue de 151 ciudadanos y ciudadanas residentes en el extranjero, de los cuales votaron 84 y el resultado favoreció en este caso al candidato postulado por la alianza Unidos Contigo, marginalmente por encima de la candidatura de Morena y el PT. En este sentido, aquí quisiera ir cerrando mi participación y desde luego agradezco su atención y estoy a su disposición para las preguntas que ustedes deseen hacer al final de esta charla y desde luego con la intención de poderlas contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias maestro por la información que nos acaba de proporcionar y bueno, a continuación seguiremos con el caso del estado de Campeche. Nos acompaña para ello el maestro Manuel Martiñón Velázquez, él es licenciado en ciencia política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa y maestro en sociología política por el Instituto de Investigaciones doctor José María Luis Mora. Sus líneas de investigación se centran en elecciones y partidos en los municipios de México, comunicación política, campañas electorales y medios e identidades juveniles y consumos culturales. Maestro, adelante por favor. Muchas gracias, reitero la invitación a este seminario. Bueno, lo que les voy a presentar es como la continuidad de mi trabajo de maestría, de mi tesis de maestría que precisamente abordó el tema de Campeche aunque en los municipios. En esta ocasión les voy a compartir una, digamos, un análisis sociológico histórico de cómo se han venido dando las gubernaturas, las elecciones para la gubernatura en Campeche. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si se ve bien. Sí, se ve muy bien. Ok. Bueno, para este análisis yo recurrí a las dos teorías en boga a la hora de explicar los resultados electorales que es la de la teoría de la modernización por un lado y la teoría de las élites por el otro, específicamente en la cuestión de cómo se comportan las élites si son de manera unitaria o de manera dividida. Le voy a desactivar mi video para que pueda transmitirse de mejor manera la diapositiva. Bueno, esta ponencia la tituló El camino en alternancia de la gubernatura de Campeche reconfiguración reconfiguración de las élites y bipartidismo roto. Espero que en el transcurso de la exposición se entienda por qué le di este nombre. Bueno, como sabemos Campeche es uno de los últimos estados que nunca han sido gobernados por otro partido más que por el Partido Revolucionario No Institucional. Típicamente se piensa que esta falta de alternancia en la gubernatura obedece a la continuidad de un sistema de partido hegemónico en el que no hay competencia electoral en el que las en el que las las partidos de oposición no tienen la suficiente consolidación como para competir con el partido. Sin embargo, como sucede también en otros casos, esta alternancia más bien obedece a otras a otras dinámicas propias de los partidos políticos que no necesariamente tienen que ver con las elecciones competitivas porque estas sí se presentan y se han presentado en los municipios por principio pero también en las gubernaturas y de hecho, bueno, esta esta predominancia del PRI en realidad se sostiene en un bipartidismo representado sí por el partido oficial pero también acompañado del PAN del Partido Acción Nacional. Precisamente lo que yo me propongo es responder esta pregunta ¿qué ocurrió para que por fin la alternancia arribara a la gubernatura del Estado y más aún implicara el desplazamiento de los otros dos partidos principales? Porque resulta que en este 2021 no solo al parecer se va a dar la alternancia sino que va a ser protagonizada por un partido emergente el Movimiento de Regeneración Nacional y un segundo lugar que quedó muy cerca del triunfo que es Movimiento Sosderano es decir estos dos partidos que les menciono acá atrás del PRI y el PAN resulta que desaparecieron ya de la competencia bueno como les comentaba esto lo trato de explicar a partir de las dos teorías más o menos predominantes en la literatura especializada bueno comenzando con la tarea de la modernización una cuestión básica pues de la población la población tiene que ver muchísimo con la estructuración de las localidades de cómo se van a conformar la más población sabemos es un entorno más urbano donde hay más servicios públicos donde hay más acceso a capitales como menciona como menciona Aranda en diversos textos Aranda-Wolmer o bien una menor población implica una mayor dispersión de habitantes pueblos más chiquitos no necesariamente todas esas capitales que se suelen concentrar en las ciudades y en las capitales bueno lo que nos dice la literatura es de que entre más urbana es la población hay más tendencia a votar por el PAN y mientras más rural es una localidad hay una mayor tendencia a votar por el PRI y en ocasiones por el PRD sin embargo vemos que en el caso de Campeche como ustedes lo pueden buscar ver en la gráfica Campeche está hasta arriba en el al lado izquierdo de su al lado izquierdo de su pantalla junto a Colima que son las dos alternancias recientes las que se van a dar en este 2021 las que se dieron con las elecciones de este 2021 pues y bueno pueden ver que no hay ninguna no hay una correlación evidente entre precisamente el número la amplitud de la población y las alternancias conforme se fueron dando desde la primera en 1980 en Baja California a Norte como lo mencionó el doctor Víctor igualmente uno de los de los indicadores que más estudian desde esta teoría pues es la de la marginación la marginación como un indicador un indicador amplio un indicador digamos de sumatoria de diversos aspectos en el que se encuentran por ejemplo la cuestión del acceso a la educación es decir la escolaridad de la población el acceso a servicios públicos los ingresos por hogar etcétera etcétera concentra este indicador concentra pues todos esos por eso es que se tiende a a utilizar bastante a la hora de hacer este tipo de análisis bueno de igual manera la teoría nos dice que donde hay más marginación se tiende a votar más por el PAN y donde hay donde hay menos marginación perdón se tiende a votar por el PAN y donde hay más se tiende a votar por el PIO por el PRD aunque bueno en el caso del PRD pues se puede adaptar a los dos tipos de entornos sin embargo de nueva cuenta lo que se observa en la gráfica que les presento es de que tampoco no hay una igualmente no hay una correlación evidente entre estos dos entre estas dos variables es decir la incidencia de la alternancia y la marginación si ustedes se fijan en el lado derecho de su pantalla los estados con mayor marginación que son Oaxaca Chiapas y Guerrero ya tuvieron su alternancia mucho tiempo antes de lo que lo tuvo Campeche y Campeche por ejemplo tampoco se parece tiene una tiene un índice de marginación muy parecido al de Michoacán y al de Hidalgo y si ustedes ven Michoacán tuvo su alternancia mucho antes en el por el año 2000 y otro estado que comparte también un nivel de marginación muy parecido es Hidalgo pero Hidalgo ni siquiera ha tenido alternancia o sea tampoco se puede explicar lo que ha sucedido en Campeche a partir de esta teoría al menos sobre todo bueno ahora entrando ya en materia si ustedes se fijan aquí les presento una gráfica con los porcentajes de votación de los tres primeros lugares como ustedes verán la elección de 2021 se caracterizó por una profunda concentración del voto sí pero en una modalidad tripartidista en el que el primer lugar ganó estaría ganando a menos que el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación diga otra cosa estaría ganando con el 33.22% de los votos mientras que el segundo lugar habría quedado dos puntos abajo casi dos puntos abajo y el tercer lugar tres puntos abajo o sea como ustedes ven es una es una dinámica muy muy diferente a lo que se ha venido dando las otras elecciones por la gubernatura desde que estas empezaron a ser competitivas en 1997 cuando el PRI casi pierde casi pierde la gubernatura por primera ocasión frente a Laira Sanzores en Román en ese entonces candidata del PRD la elección más cerrada que hubo fue en 2003 y de ahí en fuera el margen de victoria se fue ampliando a raíz de bueno ahorita lo voy a explicar a raíz de conflictos en las élites partidistas que no solo competen al PRI sino también al PAN que es como les decía el otro partido sostén el bipartidismo en Campeche bueno aquí les incluyo también los porcentajes de participación se puede apreciar que Campeche es un es un es un estado con tradición de alta participación en todas las ocasiones ha rebasado el 60% y en esta ocasión queda a la mitad del camino aproximadamente más que en 2009 pero menos que en 1997 bueno aquí les presento un poco de los resultados por distintos electorales de las gubernaturas en las últimas cinco elecciones por la gubernatura retomando los postulados de la teoría de la modernización les comparto rápidamente que por ejemplo el PRI y el PAN fueron los partidos dominantes los dos partidos compartieron pues el predominio entre los votos urbanos el PRI se asentó en Campeche en la capital y el PAN se asentó en la ciudad petrolera que es Carmen donde se ubica donde se ubican las instalaciones de la paraestatal de Pemex bueno además de que el PAN tendió a hacer una hacer un bastión en el municipio de Candelaria que es uno de los municipios con mayor marginación del estado es decir pues no no la teoría de la modernización no alcanza no alcanza a explicar esta forma de comportamiento electoral ahora bien ¿qué sucedió en 2021? como ustedes ven el PRI fue desplazado al igual que el PAN en Campeche fue el movimiento ciudadano con la candidatura de Licio Fernández Montufar la que se impuso en todos los en todos los distritos de Campeche lo mismo hizo la candidatura de Laida Sánchez por la coalición Morena PT en todos en todos los distritos de Carmen aquí les pongo las flechas como para darnos una idea de qué manera se repartieron precisamente los distritos urbanos y los distritos rurales los distritos rurales son sobre todo Candelaria son Gelshel Chacán y son este y es Tenabo ah bueno además de Calajmul que Calajmul está está incorporado en el distrito 21 que es Ixpujil bueno como les comentaba la otra teoría con la que trato de explicar qué sucedió en Campeche pues es la teoría de las élites como les decía se piensa bueno varios estudios lo han lo han lo han establecido así de que cuando los partidos van unidos es decir toda su militancia sus dirigencias sus liderazgos van unidos tienen a tener mejores resultados en las elecciones mientras que si van divididos en pleito o con escisiones de por medio entonces pues hay más más dificultades de ganar y casi probablemente van a encontrar la derrota en las elecciones y bueno aquí en en Campeche ha sido claro así desde 1997 en 1997 hubo la primera gran ruptura en el partido oficial que derivó en la salida de Laida Sanzores San Román junto con la clientela que porjó su padre el cacique y ex gobernador Carlos Sanzores y que se mudaron al PRD gracias a esto el PRD logró logró como les decía la primera elección competitiva de la historia y además se consiguió el primer congreso plural y se dio la primera alternancia municipal que precisamente ocurrió en el municipio de Champotón de donde son originarios las familias Sanzores bueno para 2003 se vuelve a dar otra ruptura esta vez relacionada con la clase con la nueva clase empresarial que se estaba forjando en la ciudad petrolera en Carmen y también por la imposición del gobernador González Curi del gobernador Antonio González Curi que al designar a uno de un miembro de su gabinete y un personaje cercano rompió una de las reglas que pues estaban ahí obedeciéndose siempre de manera sin un cuestionamiento y de pronto llega y la rompe y entonces eso propició que de nueva cuenta se diera una elección competitiva todavía más cerrada que la anterior y que se perdieran seis presidencias municipales y un solo golpe que en este caso fueron la de la PAN en 2009 de nuevamente encontramos indicios de rupturas esta vez entre pues el propio PAN fue una guerra intestinal en el panismo campechano por un lado el panismo asentado en Carmen el neopanista relacionado con todos los empresarios que hicieron negocios con la petrolera y por otra parte el pan más tradicional asentado en Campeche en la capital y sobre todo vinculado a la figura de Juan Camilo Mourinho Terrazo el ex el ex secretario de gobernación de Felipe Calderón bueno a raíz precisamente de ese conflicto es que el pan empezó a retroceder ya no pudo alcanzar el cerrado margen de victoria que tuvo en 2003 y aquí se observó un efecto diferido que en 2009 realmente el pan no le fue tan mal solamente porque amplió su desventaja en la gubernatura pero los efectos se dejaron sentir en 2012 que fue cuando vino la debacle el PRI ganó toda la totalidad de los municipios de los municipios algo que no había ocurrido desde 1994 y bueno de ahí el pan no se ha vuelto a recuperar en 2015 vino otra ruptura el pan ya estaba ya estaba bastante dañado en cuestión de de denuncias internas de corrupción de de favoritismo si había habido expulsiones de numerosos liderazgos otros muchos se habían ido a otros partidos ya y bueno aún así en estas condiciones el pan optó por nombrar como candidato a Jorge Rosiño Labreu un un empresario carmelita igualmente vinculado a Pemex pero que también ha tenido fama de ser este bastante traidor respecto a sus a sus correligionarios y no realmente no fue bien visto de hecho los integrantes del pan la cúpula ni siquiera ni siquiera se movilizó a favor de él y bueno terminó con una con una diferencia mucho más amplia de las elecciones anteriores casi 10 puntos porcentuales y en esta elección por ejemplo fue cuando Morena llegó a instalarse y tuvo una tuvo una votación muy muy este muy interesante que prácticamente lo hubiera recibido el pan para 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 reducir esta desventaja y en 2021 pues no fue la excepción hubo bastantes rupturas propiciadas sobre todo por el desmembramiento del pan el pan ya no pudo sostenerse a sí mismo la dirigencia estaba apelada con los militantes también con los liderazgos muchos de los cuales se había terminado expulsando sobre todo a liderazgos vinculados a a los cargos de elección popular como el de el propio Montefar antes había tenido un alcalde en Campeche que era su mejor carta precisamente para 2015 pero lo había terminado expulsando y bueno el PRI por otra parte estaba toda la unidad que había mostrado en 2012 y 2015 para pues para lograr no perder sus posiciones en el estado pues se fue a la basura porque este personaje Alejandro Moreno Cárdenas el gobernador empezó a comportarse de una manera muy autoritaria como le habían hecho el gobernador González Curi y anteriores y comenzó a perseguir este y comenzó a perseguir a numerosos a lo que él consideraba enemigos lo mismo corregionarios correligionarios que opositores incluso que medios de comunicación y pues eso no cayó bien en la opinión pública bueno además la idea pues la idea ya venía de una ruptura previa la de 1997 la de 24 años atrás y por primera vez en mucho antes de esa elección figuró como una real una seria contendiente a la gubernatura además hay que considera que Eliseo Fernández el candidato del movimiento ciudadano había sido previamente alcalde de la capital precisamente por el PAN pero al momento en el que el PAN establece en el momento en el que el PAN establece la alianza con el PRI con el PRD él decide salirse porque finalmente esa candidatura ya estaba entregada al sobrino de Alejandro Moreno Cárdenas que pues no fue ninguna sorpresa porque hay a este personaje y él había impuesto en otros cargos en otras candidaturas y bueno no fue ninguna ninguna sorpresa bueno todo esto toda esta conjunción de factores propició que pues Morena se saliera ganar a la gubernatura por lo menos hasta ahorita y Movimiento Ciudadano quedará en segundo lugar con bueno como ustedes pueden apreciar algunos de los efectos tangibles de todo esto fue que se quedó desmantelado el bipartidismo siete presidencias municipales fueron para los partidos de los emergentes empezando por los más importantes que son Campeche y Carmen el setenta y seis por ciento del congreso estatal también quedó en manos de los emergentes y bueno prácticamente hay alternancia insisto salvo que el tribunal diga otra cosa en cuanto a los partidos que antes eran los protagonistas pues solo el PRI es el que conservó las posiciones su voto duro fue el que propició la mayoría de los triunfos el PAN obtuvo más del diez por ciento de la votación en las distintas elecciones salvo en Candelaria que es donde tiene su bastión el único que le sobrevive y pues el PRD no ha sido relevante desde mil novecientos noventa y siete cuando postuló la ley de Sanzores algunas conclusiones a las que se puede llegar a raíz de este análisis pues es bueno evidentemente como lo han mencionado otros autores otras autoras el papel de la ley de las instituciones electorales permite una mayor competencia una mayor consolidación de los partidos emergentes y bueno gracias a esto es que se puede hablar pues de lo que está sucediendo ahora de lo que está sucediendo ahora bueno la tercera modernización no ayuda a explicar lo que sucedió en Campeche no fue algo que aportara al declín del PRI como vimos en Campeche que era una de las ciudades más importantes pues ahí siguió su voto se había afectado en muy poco en muy poca proporción asimismo bueno la modernización sí puede explicar un poco las bases del neopanismo porque se acentó en la segunda ciudad de importancia pero como tal lo explica el fortalecimiento opositor que es sobre todo más visible en la cuestión de los en la cuestión de los de los municipios bueno el comportamiento de las delitos pues sí la cuestión de los conflictos de misión y sus rupturas pues de alguna manera terminó incluyendo en la opinión pública no sólo por el mala la mala opinión que tuvo el electorado sino también por supuesto por la intervención de los liderazgos y operadores políticos que fueron dejando a los dos partidos principales y se mudaron a los emergentes desde ahí siguieron moviendo las piezas del juego para pues finalmente precipitar el resultado de lo que se tiene de hecho ya estaba de hecho todo esto ya estaba ya estaba incidiendo en el ánimo del electorado desde 2018 en ese en esta elección precisamente empiezan a a ganar algunas posiciones en los partidos emergentes ganar Morena por ejemplo gana el partido encuentros del todavía partido social y bueno finalmente fue hasta 2021 cuando el electorado dijo ya dijo basta ya sea su paciencia había sido colmada y fue cuando ya por fin le dio toda la confianza a los partidos a los partidos a los partidos emergentes en este caso pues el emce como les comentaba ganó la capital y algunos municipios de desarrollo socioeconómico medio como Jopelchen y Escárcega Morena ganó la ciudad petrolera se la arrebató al pan y al neopanismo y también ganó los municipios de menor desarrollo socioeconómico el PRI el PRI todavía sobrevive todavía respira dependerá de cómo cómo subsanan todo el desastre que el desastre que dejó Moreno Cárdenas y el pan pues el pan es el nuevo emergente o sea el pan sí desapareció completamente como ustedes pudieron apreciar diez años diez años más de diez años de conflictos pues ya no ya no los tolera nadie ni siquiera el suboto duro si es que alguna vez lo tuvo y bueno la paradoja de todo esto es que finalmente pues van a permanecer en esta nueva etapa electoral y política de Campeche pues van a permanecer las mismas élites partidistas y a ustedes vieron que que el aire Sanzores pues fue su cuarta elección por la gubernatura y por fin ganó y muy Fernández Montefar pues provenía del pan por los porque a él no le tocó la candidatura y por los conflictos que tienen al interior se terminó yendo al MS y fue ahí donde ganó así que habrá que ver cómo se mueven después las piezas pues sobre todo las piezas de esos liderazgos precisamente y estos operadores políticos y ver qué qué viene para futuro en Campeche bueno con esto terminaría y pues quedo a disposición de sus preguntas y comentarios Maestro Martiñón muchísimas gracias por este análisis y bueno ya para concluir con estas ponencias pero lo por ello es menos importante tenemos la presentación de la maestra Erika Granados Aguilar que estará tratando el tema específico del Estado de Colima bueno la maestra Erika es profesora adscrita al Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa cuenta con la especialidad en estudios de la mujer por la misma universidad en el campus Xochimilco es máster en género y derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona maestra en políticas públicas comparadas por la Flaxo México y candidata doctora en ciencias sociales por la UAM Xochimilco posee artículos relativos a elecciones y participación política de las mujeres y actualmente es editora de la revista mexicana de estudios electorales maestra Erika bienvenida y adelante por favor muchas gracias quiero agradecer primeramente a la doctora Rosa María Mirón por la invitación de verdad estoy muy agradecida yo recuerdo estaba recordando en este momento que hace muchos años muchísimos años estuve trabajando con usted no mucho tiempo no mucho tiempo pero sí estuve trabajando con su equipo de alumnos y con usted de manera directa eso ya tiene muchísimos años bueno muchas gracias y también quiero saludar a mis compañeros de mesa me da mucho gusto saludar al doctor Espinosa a José Antonio Beltrán que ambos como nos ayudan en la revista mexicana de estudios electorales tenemos gran apoyo de ustedes dos les agradezco también saludo a Manuel Martiñón que es compañero de Alma Mater los saludo bueno bien yo voy a presentar el estado de Colima estas elecciones son ya escuchaba de cada uno de ustedes la singularidad o la particularidad de las elecciones en cada uno de sus estados esta también tuvo una particularidad que a mí me parece que no es nada menor y voy a cerrar con ella tratando ese punto es la cuestión de paridad de género hubo un gran avance en el estado sobre la cuestión de paridad de género este estas elecciones para Colima representaron también estar dentro de los 15 estados que cambiaron o que relevaron gubernatura ayuntamientos diputaciones pero el estado es muy chiquito el estado es muy pequeño de los cargos que se relevaron fueron nada más 36 el número es de 36 es muy poquito porque los ayuntamientos también son pocos son solo 10 ayuntamientos voy a compartir pantalla voy a empezar a mostrarles ya algunas gráficas algún voy a compartir pantalla permítanme en esto yo les comento en lo que comparto pantalla les comento que yo traigo una serie de información que este espero no rebasar el tiempo estipulado bueno ya les estoy compartiendo aquí les presento aquí primeramente se encuentran esta es un esto lo tomé del INE es un mapa electoral que es muy interesante porque se presentan los estados que tienen los 15 estados aquí en el color verdecito los 15 estados que relevaron gobernadores ayuntamientos y también diputaciones son estos el estado como les decía el estado de colima es este es pequeñito es chiquitito tiene 10 ayuntamientos aquí en este parte en este lado se ven a ver permítanme se ven donde está colima es que acá está tiene 36 cargos a renovar quien tiene menos cargos a renovar que colima bueno pues viéndolo analizándolo revisando la información lo tiene baja california sur con 27 y arribita baja california norte digamos con 31 bueno y tiene más mapas el INE muy interesantes bueno entonces decía para estas elecciones se renovaron 36 cargos de los cuales uno por supuesto correspondió al de gobernador 25 a las diputaciones que aquí estas van a integrar la 60 legislatura 16 por el principio que va a ser de mayoría o que fue de mayoría relativa y 9 por la vía de la representación proporcional además también se dio el relevo de los 10 ayuntamientos que les comentaba participaron en estas elecciones acá tenemos 11 11 partidos está el PAN el PRI el PRD Morena Nueva Alianza Fuerza por México Movimiento Ciudadano el PES PT RSP y el Partido Verde todos estos excepto uno todos estos tienen registro nacional el que solamente es estatal es Nueva Alianza Colina en cuanto a las alianzas se presentaron tres coaliciones la primera fue esta Juntos Hacemos Historia por Colima integrada por Morena y Nueva Alianza del Estado Nueva Alianza Colima estos partidos se coaligaron para la elección de la gubernatura y para la elección de diputados locales pero solo en los distritos del 1 al 6 y en la elección de cuatro ayuntamientos el de Colima Comala Coquimatlán y Cuauhtémoc es decir que esta esta coalición no fue total solamente en algunas para algunas fórmulas la segunda la segunda coalición es esta va por Colima que esta está representada por el PRI por el PAN y por el PRD esta si fue en un en un formato de alianza total tenemos una tercera coalición que finalmente se deshizo no hay mucha información sobre ello me costó mucho trabajo encontrar información para para tratar de dilucidar por qué se había este se había digamos se había desintegrado bueno esta coalición la formaron estuvo estuvo formada por el PT y el PBM solo duró poco más de un mes ya que se disolvió debido a diferencias para concretar los acuerdos en el reparto de las candidaturas en lo que respecta a las candidaturas independientes se presentaron 33 solicitudes de aspirantes de las cuales como sabemos cuesta mucho trabajo llegar a ser candidato independiente se lograron 10 solamente estos reunieron los requisitos establecidos por la ley este de estos 5 fueron para diputados o para candidatos a diputaciones en el distrito 4 distrito 10 distrito 14 distrito 15 y distrito 16 y otros 5 un tanto igual para los ayuntamientos de armería comala coquimatlán cuautemo y villa de álvarez en este punto hay que precisar dos cuestiones el alcalde con licencia del municipio de cuautemo rafael mendoza gorines así ese es su nombre fue el único aspirante a la gubernatura que reunió la cantidad requerida de firmas de respaldo ciudadano tenía bastante apoyo porque rebasó por mucho el número de firmas por muchísimo había otros dos personas que querían ser candidatos independientes para la gubernatura sin embargo no lograron esta cantidad de firmas bueno este personaje por una inhabilitación que le impuso el congreso del estado por siete años debido a un juicio político que tenía a partir de 2014 no pudo continuar con su posibilidad de la candidatura independiente entonces no hubo candidaturas independientes para la elección de la gubernatura la segunda cuestión de candidaturas independientes es el caso del aspirante a la presidencia municipal de Coquimatlán José Alfredo González Santoyo quien en un inicio las autoridades electorales determinaron que no tenía procedencia o la no procedencia a su registro por una resolución donde se señaló o se señalaba un incumplimiento al omitir presentar en su informe de ingresos y de gastos en el periodo de obtención de apoyo ciudadano no omitió supuestamente ante el INE no omitió esta información cuestión que el aspirante le quitó el registro el aspirante impugnó ante el TRIFE y obtuvo la resolución favorable lo que lo posibilitó para culminar su registro como candidato independiente permítanme en cuanto en cuanto a la elección interna de los candidatos a la gubernatura las precampañas corrieron del 10 de diciembre al 8 de enero para con esto poder dar paso a los respectivos procesos de selección interna de los partidos la coalición sí por Colima integrada por el PRI el PAN el PRD el método de selección que utilizó fue la encuesta para elegir al candidato ellos determinaron que cada uno de los tres partidos tenía que postular a su propio candidato solo el PRI y solo el PAN presentaron a un aspirante el PRD no presentó alguno no tuvo postulante los resultados de la encuesta que realizaron dieron como elegida al aspirante del PRI se llama Meli Romero Celis la siguiente es la coalición Juntos Hacemos Historia en Colima formada por Morena y Nueva Alianza también como sabemos Morena implementa siempre o comúnmente la cuestión de las encuestas entonces implementó como mecanismo de selección la encuesta arrojando como resultado a la candidata Indira Vizcaíno como candidata de la alianza el siguiente partido es el PT y bueno pues aquí yo creo que me brinco porque es bastante iba a comentar uno por uno pero bueno el resto de los partidos el método de selección que utilizó fue la convención de delegados tuvieron los los candidatos fueron Virgilio Mendoza Mezcua por el verde Aurora Iliana Cruz Alcaraz por el PT Leoncio Alfonso Morán Sánchez por MC Movimiento Ciudadano Evangelina Bañuelo Rodríguez por RSP Redes Sociales Progresistas y Claudia Valeria Yañez Centeno por Fuerza México El partido Encuentro Solidario por disposición de su comisión política nacional determinó no postular a una candidatura y respaldar la candidatura de la coalición Juntos Hacemos Historia en Colima No como coalición ellos no iban a entrar como coalición porque un partido nuevo no puede coaligarse solo respaldaron bueno el proceso electoral como fue la jornada electoral aquí vienen ya los hallazgos en cuanto a los niveles de participación este estado se ha distinguido porque se manifiesta una buena participación de la ciudadanía en sus jornadas electorales esta participación tiende siempre tiende a rebasar el 50% de participación y al menos los registros que yo pude localizar que son a partir de 1994 los que yo pude irme lo más atrás este estado forma parte de las 10 entidades con mayor participación en las elecciones en las elecciones federales salvo la elección de 2012 ahí no formó parte de estos 10 estados porque estas elecciones también fueron muy particulares el nivel bajo el nivel de abstencionismo subió el nivel de participación y no fue que Colima bajara su nivel de participación sino que todos los o muchos estados varios estados subieron el nivel de participación para estas elecciones y entonces Colima quedó más abajo en su en su nivel que oscila en un un 60% acá tengo una gráfica esta bueno en estas elecciones de 2021 el porcentaje de participación del estado nuevamente se registró alto aquí está es del 62.77 quedando en tercer lugar primero está Tlaxcala con 64.15 y luego Yucatán con 63.2 aquí podemos ver una relación del porcentaje de participación está el año de 1994 Colima queda en el séptimo lugar con un 78.5 de participación porcentaje de participación como ustedes pueden ver es muy alto vean el de Jalisco 82.9 el de Querétaro 82.8 Guanajuato 82.3 y así es altísimo para las de 97 aquí Colima quedó en un en un segundo lugar con 67.7 le ganó Querétaro con 68.5 en el año 2000 ahí se va hasta el lugar 10 igualmente arriba del 60% de la votación con un 65.2 en estas elecciones de 2000 Yucatán fue el estado con mayor participación 71.3 en 2003 aquí no sé si se alcanza a ver en 2003 Colima está en tercer lugar con 54.8 aquí sí bajó el nivel de participación sin embargo se quedó en un tercer lugar en 2006 Colima se queda en el séptimo lugar 2009 el segundo lugar 2012 les decía que 2012 no entró entre los 10 estados más participativos se quedó en el lugar 13 con un 63.4 y Yucatán obtuvo el primer lugar con 77.1 2015 Colima con un 60.1 por ciento y bueno faltaría la de 2018 pero 2021 vuelve a estar en un tercer lugar de estos de los 10 de los 10 estados más participativos a ver entonces la jornada electoral me regreso la candidata vencedora fue Indira Vizcaíno de la coalición Juntos Hacemos Historia en Colima con un porcentaje del 33.4 por ciento de la votación seguida de la candidata de la coalición Sí por Colima Meli Romero con un 27.41 aquí están los datos duros aquí están los números totales esta información la saqué de voz y voto entonces se puede ver cómo Morena en coalición obtuvo 99.406 votos mientras que la coalición del PRI PAN PRD 81.487 tampoco es que Morena haya ganado de una manera aplastante no es así como sí sucedió en otras entidades los resultados del Congreso bueno de los 16 escaños en juego por el principio de mayoría relativa la coalición juntos hacemos historia en Colima que recordemos que contendió como fórmula o con fórmula solo en los distritos del 1 al 6 lo que comentaba al inicio obtuvo tres espacios para Morena fueron dos lugares y para nueva alianza Colima uno mientras que en los distritos del 7 al 16 que repito estos partidos contendieron de manera independiente Morena se llevó siete puestos y nueva alianza Colima ninguno la coalición sí por Colima logró seis escaños el PRI se quedó con tres lugares el PAN con dos y el PRD con uno los demás partidos y candidaturas independientes no obtuvieron alguna diputación en cuanto al principio de representación proporcional de los nueve espacios en disputa el partido verde logró dos escaños el PAN un escaño el PRI uno el PT uno MC uno y nueva alianza Colima uno mientras aquí están me están faltando dos el PES también logró uno y fuerza por México uno bueno Morena y el PRD no alcanzaron ningún escaño estos son los números que les comentaba el PAN dos por MR por RP uno en total tres el PRI cuatro el PRD uno el verde dos PT uno MC uno Morena nueve nueva alianza Colima dos el PES uno y fuerza por México uno dan un total de veinticinco estados bueno los resultados de ayuntamientos se disputaron diez presidencias municipales de estas de las cuales la coalición va por México logró Colima Omala Cuauhtémoc y Villa de Álvarez mientras que a ver si mientras que perdón perdón mientras que también consigue cuatro municipios el de Armería Manzanillo Tecomán y en coalición con Nueva Alianza Gana Coquimatlán el PES por su parte logra el ayuntamiento de Islahuacán y por último el partido verde conquista Minatitlán en cuanto a los diputados federales el estado cuenta con dos distritos electorales el distrito uno que tiene cabecera en la ciudad de Colima y el distrito dos con cabecera en la ciudad de Manzanillo en estas elecciones la coalición sí por Colima PRI-PAN-PRD gana el distrito uno mientras que Morena triunfa en el distrito dos doctor doctora le quedan cinco minutos de participación por favor así sí muchas gracias que se puede rescatar de la elección bueno se pueden rescatar dos cosas si va a ser un gobierno dividido o unificado eso por un lado de acuerdo con los resultados de las elecciones la gubernatura estará en manos de Morena pero este partido no alcanzó la mayoría que requiere en el Congreso ya que obtuvo de manera independiente o en alianza solo once diputados lo que le significa el 44% de representación con esto se configura en términos formales se configura un gobierno dividido solo en términos formales pero puede ser hay un gran margen de maniobra que tienen para que puedan alcanzar posibilidades con alianzas y poder entonces lograr una unificación eso podría ser una un primer hallazgo ahorita es gobierno dividido puede lograr la unificación el segundo punto como hallazgo es la cuestión de la paridad aquí les decía lo del gobierno dividido aquí está aquí están los partidos este es Morena como ven en coalición con Nueva Alianza tienen este este porcentaje en el Congreso no tienen la mayoría estos son la coalición PRI-PAN-PRD que debe hacer el gobierno dividido en este momento se debe de aliar con los chiquitos para lograr la unificación bueno continúo con las cuestiones de paridad estas elecciones se destacaron por el alto número de mujeres que participaron como candidatas en todo el país no tan solo en Colima en Colima el aumento de mujeres en los puestos de elección popular fue muy considerable en cuanto al proceso de la gubernatura se presentó el número más alto de mujeres candidatas a este puesto en el estado de los siete candidatos registrados cinco fueron mujeres y dos hombres aquí está y aquí hay una relación de años más atrás pero no sé si tenga tiempo para explicarla en 1997 tuvo una mujer siete hombres y así nos vamos ¿no? hasta 2021 cinco cinco mujeres dos hombres pasando por todo este registro donde las mujeres no tuvieron una alta representación bueno obtiene el cargo una mujer en la en la gubernatura con esto se convierte en la segunda gobernadora del estado recordemos que la primera fue Griselda Álvarez conformándose cuatro estados ahorita ya hay cuatro estados que cuentan con dos mujeres gobernadoras o que van a tener dos mujeres gobernadoras uno es Colima Tlaxcala Yucatán y Ciudad de México igualmente en la elección de ayuntamientos es la primera vez que se registra la mayor cantidad de mujeres que ocuparán el cargo de presidentas municipales siete de diez en dos mil nueve nada más hubo una presidenta municipal dos mil doce dos dos mil quince dos dos mil dieciocho dos dos mil veintiuno siete en lo que respecta a la conformación del congreso de los veinticinco espacios doce van a corresponder a mujeres o corresponderán a mujeres y trece a hombres a pesar de que se manifestó o se puede ver que hay paridas en la anterior legislatura en la cincuenta y nueve hubo catorce diputadas ahí y once diputados ha sido el número más alto de mujeres en el congreso la legislatura pasada y bueno ya con esta cuestión cerraría se puede concluir que el estado ha tenido ha habido en el estado un importante avance de las mujeres como candidatas a los puestos de elección popular asimismo será la primera vez que un gran número de mujeres lideren el estado a través ya sea del gobierno local o de las presidencias municipales muchas gracias gracias por su atención muchísimas gracias a cada uno y cada uno de ustedes por la información y el análisis que nos han compartido de manera individual y bueno antes de concluir esta sesión pues le tendremos una dinámica muy breve de preguntas y respuestas tenemos una pregunta general para cada uno de ustedes y bueno algunas específicas que podrán responder de manera individual entonces si lo consideran pertinente van ahí pueden ir respondiendo en el orden que presentaron voy a leer la pregunta general y ya de forma específica les iré compartiendo las preguntas que nos han hecho llegar para cada uno de ustedes la pregunta que nos hacen para todos es considerando factores como los cambios con respecto al voto por parte de la ciudadanía las rupturas internas en los partidos políticos y la búsqueda de eliminar la violencia política y ampliar espacios para grupos históricamente vulnerables con todos los elementos anteriores nos habla de que la ciudadanía está votando de manera informada y esto en futuras elecciones cómo enriquece o repercute la dinámica y pluralidad de partidos tanto a nivel estatal pero sobre todo en la democracia comenzaríamos entonces con el doctor Víctor Espinosa quien si podría por favor respondernos a esta pregunta y también a otra que nos realizan que es cuál es el papel que jugó Jaime Bonilla en el proceso interno de selección de candidata en Morena entonces doctor Víctor le cedo la palabra por favor bueno es una es una pregunta muy difícil de contestar ¿no? esta esta pregunta general sobre todo en una entidad como Baja California insisto en donde en términos de de participación es muy baja incluso algunos hemos calificado en algún momento esta baja participación como parte de un proceso de 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 una ciudadanía de baja intensidad ¿no? es decir al menos en lo formal en en la participación tradicional electoral no hay un interés grande en participar y lo podemos ver también en términos de las dificultades para los institutos electorales para integrar por ejemplo mesas de votación casillas para integrar para que los en los procesos de de insaculación acepten participar los funcionarios de casillas no no ha sido fácil y hay en mucho creo yo la variable desafección esta distancia esta brecha que se ha abierto entre clase política y ciudadanía en términos de que hay una un diagnóstico general de que para qué participar si todos los partidos políticos son lo mismo es una misma clase política digamos en donde este mundo de la política es oscuro es el mundo de la corrupción etcétera o sea aquí hay una situación de doble vía clase política y ciudadanía de baja intensidad este que pasa por la información o sea cada vez hay mayor acceso a a la información a partir de redes sociales sobre todo pero es una información mucho muy fragmentada y yo no diría a lo mejor de mucha calidad en términos de la ciudadanía de manera que no tengo una respuesta clara digamos acerca de una de una pregunta de este tipo y sobre todo porque no sé si si la mucha información que se recibe de manera fragmentada hace o forma o construye ciudadanía política hay evidencias a veces que sí y otras veces que no no tengo una respuesta clara a esto y lo quiero decir así en términos de la de la pregunta que me hacía Rosa María de del gobernador es es bien interesante porque como ustedes saben los gobernadores tienen una gran influencia es un sistema político presidencialista así como el presidente tiene una gran peso digamos en la vida pública a nivel estatal los gobernadores y a nivel local los alcaldes o sea se reproduce el sistema y además si a ello agregamos un estilo personal de gobernar como el del actual gobernador que es muy singular digamos pues uno diría incluso que para ciertas cosas los gobernadores son no solo señores no solo virreyes como se decía antes sino yo creo que hasta señores feudales que controlan pero en el caso de de este proceso de selección yo creo que hubo una negociación Rosamaya porque si uno ve quiénes fueron los candidatos efectivamente el gobernador influye en cuatro de los cinco o es gente muy allegada en cuatro de los cinco alcaldías y la de Mexicali es más gente más relacionada con la gobernadora ahora la gobernadora no es una designación personal del gobernador la relación de Marina del Pilar Ávila Olmeca es directamente creo yo con el grupo de Mario Delgado su padrino es Mario Delgado el gobernador se había decantado por el presidente de Ensenada Armando Ayala y no logró imponer digamos porque hubo una rebelión al interior de Morena a nivel local entre la gente de Bonilla y la gente que no era de Bonilla y eso hizo que finalmente la decisión principal de la candidatura a la gubernatura fuera de Mario Delgado y negoció digamos yo creo que hay una negociación y se le hizo bueno las alcaldías cuatro de las cinco alcaldías para el gobernador y la mayoría de los diputados de los diputados entonces yo creo que hay esa negociación incluso Armando Ayala que era el delfín se reelige o se le permite la reelección como alcalde de Ensenada yo creo que se dio esta situación y por último algo que que mencionaba Erika me parece un dato interesante de 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 la representación política de las mujeres eh quedó una gobernadora tres de los cinco alcaldes son alcaldesas van a ser alcaldesas y por primera vez en la historia el congreso en el congreso catorce de los veinticinco asientos son ocupados por mujeres o sea es mayoría absoluta de las mujeres en el congreso por primera vez ya era una tendencia pero ahora se reafirma es catorce contra once este eh mujeres mayoría absoluta ¿no? y gobernadora y tres de cinco alcaldesas entonces digo ahí está la prueba de de en términos de paridad pues los hombres ya no ya no tenemos paridad ¿no? este ya no hay paridad por género nos han ganado todos los puestos ¿no? y bueno muy bien que así sea vamos a ver ahora cuál es el desempeño porque es la primera ocasión en la historia que va a haber una gobernadora en 1989 lo 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 intentó el PRI con Margarita Ortega y y perdió y esta es la primera ocasión entonces vamos vamos a ver este eh cómo cómo se conduce este este nuevo y si este gobierno del estado gracias muchísimas gracias doctor por eh sus respuestas y bueno a continuación el maestro José Antonio Beltrán que eh también aludiendo a la a la pregunta general y también a una interna con respecto a si fue sorpresivo el triunfo de Morena y qué papel jugaron las coaliciones dentro de Baja California Sur adelante maestro por favor gracias eh coincidiendo con 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 Víctor Espinosa si es desde luego una pregunta compleja que requiere de una respuesta cada evidentemente más compleja en términos como fue planteada desde luego puede pasar por muchos factores y obviamente se refiere a la información y también a la cualidad a la calidad o la cualidad de la información que los ciudadanos tienen acceso eh considerando que hay una serie de incentivos que podrían desde luego influir de manera determinada y determinante en el comportamiento de la propia ciudadanía desde luego cada región tiene sus particularidades sus aspectos eh muy singulares en lo doméstico si lo analizamos al tema de la participación en Baja California Sur eh habitualmente tenemos eh porcentajes de participación arriba de de del cincuenta por ciento eh hemos tenido porcentajes mucho más altos esta que tuvimos en la elección del seis de junio es la más baja para la elección de la eh gubernatura no llegó al cincuenta por ciento sin embargo al interior de los municipios tenemos eh esos porcentajes muy diferenciados eh tradicionalmente el municipio de Los Cabos para cualquier tipo de elección tiene un comportamiento mucho menor en términos de la participación de los electores ha habido registros para elecciones federales que apenas llega a un tercio de participación el contexto es eh tiene mucho que ver y es determinante justamente para eh entre otros aspectos para observar este tipo de comportamiento pero por otro lado tenemos a otro municipio más pequeño quizás sea también eh un aspecto a considerar en la escasa población Loreto que está al centro de la entidad justamente que en cualquier tipo de elección en cualquier año digamos que se han realizado elecciones es el municipio que tiene la mayor participación y en estudios que se han realizado a nivel local es de los municipios que tiene eh una mayor facilidad al acceso de la información de todo de toda índole sobre todo la información de tipo política entonces de luego es una respuesta eh o una serie de respuestas multifactoriales a este a este cuestionamiento y desde luego va teniendo una configuración singular o particular desde las diferentes ámbitos y regiones y posibilidades de acceso justamente a estas a estas dinámicas y ya para abordar la 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 pregunta en específico o las preguntas en específico sí yo creo que fue un triunfo eh hasta cierto punto sorpresivo por parte de la candidatura de Morena no obstante el arrastre de la candidatura del profesor Víctor Castro Cosío candidato muy carismático ya formado en la izquierda eh subcaliforniana eh fundador de algunos movimientos tanto nacionales como locales alrededor de de esta eh digamos expresión política o expresiones políticas sin embargo la gran mayoría de las encuestas la gran mayoría de prácticamente todas las encuestas daban por ganador al candidato de eh la alianza unidos contigo Francisco Pelayo incluso en la misma eh jornada electoral eh cuando se dieron a conocer los primeros las primeras encuestas de salida eh le daban quince puntos arriba al candidato de la eh alianza unidos contigo que el candidato era encabezado por por el PAN por un candidato eh de esta eh origen partidista sin embargo eh evidentemente el resultado fue otro gana la gubernatura morena con el seis punto uno por ciento de diferencia cuarenta y seis punto cinco contra cuarenta punto cuatro y en este en esta tesitura eh conviene eh también poner la atención en el tema de que las encuestadoras nacionales las para las más reconocidas en el país que ya muchos pues sabemos cuáles son no hicieron estudios para Baja California Sur al menos públicos no publicaron la única encuestadora conocida o conocida de este grupo que 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 señalamos es el financiero el resto de las encuestadoras son encuestadoras muchas de ellas de tipo eh digamos eh emergente o que eh hacen ese tipo de estudios o de análisis eh de manera coyuntural y tienen una escasa eh digamos presencia eh de manera permanente entonces sí causó eh hasta cierto punto eh sorpresa eh no obstante el despliegue territorial que tuvo este partido eh Morena eh donde eh sirvió esto para obtener tres de las cinco eh alcaldías la mayoría eh eh calificada eh con la posible alianza con Fuerza por México en la eh el Congreso local y eso es de luego eh continuando con la reflexión que hacía Erika hace unos minutos eh tendríamos un gobierno eh prácticamente unificado con la gubernatura de un partido político con la alcaldía del mismo partido político y con el control del Congreso local y desde luego dependiendo de la capacidad de alianza en la en el Congreso eh de Baja California Sur sumando posiblemente una alianza con eh Fuerza eh por México eh a la alianza con Morena y PT para eh alcanzar con esto la mayoría calificada de la Cámara de Diputados local y eh las eh las coaliciones fueron fundamentales la como se comentó en mi exposición la gran mayoría de la votación fue orientada hacia las dos alianzas que se formaron eh juntos haremos historia Morena y PT y la de eh unidos contigo que eh formalizaron PAMPRI y PRD y dos partidos locales partido humanista de Baja California Sur y el partido de Renovación Sudcaliforniana y en la construcción de esta alianza desde luego eh eh a diferencia eh retomando lo que comentaba también Víctor hace un momento el gobernador no tuvo un delfín o delfina durante todos estos meses o años previos y en la negociación se construyó la candidatura eh de Francisco Pelayo como eh digamos eh eh esfuerzo por eh negociar con eh el gobernador anterior de la entidad también el panista Marcos Covarrubias sobrino eh Francisco Pelayo del ex gobernador y esto fue posible construir una gran alianza que integraba a estos partidos donde el pan desde luego se llevó la postulación de prácticamente la gran mayoría de las candidaturas a alcaldías y también de las diputaciones locales y desde luego en materia eh tomando el curso que eh que señalaba también Vendérica y Víctor en materia de paridad tenemos ahora cuatro eh alcaldesas que tomarán posición en las semanas próximas de las cinco eh alcaldías que se eligieron cuatro serán gobernadas por mujeres y en la cámara de diputados local tendríamos tendremos ya a partir de hoy ya formalmente instalada doce mujeres y nueve hombres de la totalidad del del congreso que por segunda vez eh tenemos esa misma cantidad de eh diputaciones para hombres y para mujeres muy bien sería todo de mi parte gracias Muchísimas gracias maestro Beltrán y bueno a continuación el maestro eh Martín Llón ¿no? con el caso específico de Campeche además de la pregunta general sobre eh la participación de la ciudadanía con respecto a la dinámica y pluralidad de partidos políticos eh tenemos una pregunta individual que surgió justamente aquí de manera interna y es eh sobre qué podría comentarnos con respecto a la a lo acontecido sobre el recuento de votos en el estado de Campeche entonces maestro por favor en cuanto a la participación pues creo que es muy claro que la ciudadanía finalmente tomó la ya hizo suya la el poder del voto para en este caso como lo comentaba desmantelar el partidismo que había predominado desde el año dos mil cuando el pango ganó su primera alcaldía en este sentido pues optó por darle la la oportunidad a los partidos emergentes como lo comentaba a Movimiento Ciudadano y al Movimiento de Regeneración Nacional y no solo les dio el apoyo sino que fue un apoyo arrollador en todas en todas las elecciones el congreso como lo comentaba la mayor la mitad del congreso es para los partidos emergentes la mitad del más de la mitad de los de las alcaldías también incluyendo los dos nuevos municipios incluyendo las dos grandes ciudades eh respecto a la pregunta del recuento pues pues fue hace el escaso unos cuantos días unos quince días solo mucho que fue el tribunal la sala superior del tribunal electoral eh determinó que se hiciera un recuento total de los votos a raíz de la impugnación del candidato de mesista Fernández Montupar respecto a la diferencia de votos que para él pues era muy sospechoso que hubiera más votos nulos que que diferencia entre primer y segundo lugar y bueno finalmente fue la sala superior la que le dio entrada a esta impugnación porque el tribunal electoral del estado de Campeche ya la había incluso bueno ya había dicho que las impugnaciones no iban y por ende ya se le había dado la la constancia de mayoría al aire a Sanzores sin embargo como les comento eh fue la semana pasada escasamente que el tribunal el tribunal electoral del poder de la federación dijo que no que si se va a hacer un recuento de votos y de hecho ya terminó ahorita pues ya van a ya va a estar la 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 etapa de deliberación al interior del de la sala superior y pues falta ver que que en qué termina porque MS está muy seguro de que hubo varios votos ahí medio tramposos los estuvo de hecho exhibiendo en el en su Facebook directamente eh tomando fotos de presuntos votos en blanco presuntos votos anulados cuando no debían ser anulados etcétera y bueno eh de acuerdo con la información que se tiene eh está el tiene la sala superior tiene hasta el quince de septiembre para ya emitir su resolución eh falta ver en qué termina y bueno creo que era una era un resultado que ya se veía venir desde el principio me sorprende en realidad me sorprendió en realidad que el tribunal estatal dijera que no porque bueno por principio de cuentas el la diferencia entre el primero ya no ya no el segundo el primero y el tercer lugar es de es de escasos tres puntos porcentuales menos de tres puntos porcentuales casi lo mismo que el porcentaje de votos nulos así que bueno habrá que estar atentos este de si efectivamente la alternancia se confirma o cambia de colores o se repite la elección muchísimas gracias esta ante tal magnitud de pregunta es inmenso no eh tiene que ver con muchas cuestiones hasta con cuestiones antropológicas cuestiones antropológicas del comportamiento electoral cómo es que un ciudadano una persona se comporta al momento de las elecciones al momento de también estar escuchando por ejemplo spots de estamos hablando de la cuestión de el voto informado entonces tiene que escuchar spots tiene que ver los debates tiene que estar leyendo el periódico ver noticias todo esto todo esto es la cuestión informada de dónde viene la cuestión informada de mucho más atrás puede ser una cuestión hasta términos antropológicos cómo es cómo es que se viene comportando el ciudadano en términos electorales entonces tener una respuesta ante ello pues sería nada más divagar divagar en en suposiciones bueno aunque es una pregunta sumamente interesante de eso no hay duda con respecto a la cuestión de la violencia criminal cierto efectivamente subió el índice de violencia como todos sabemos subió el índice de violencia contra los candidatos se cerró si mal no estoy se cerró con 90 90 901 casos de violencia contra candidatos cerró así la jornada electoral qué sucedió en colima en colima afortunadamente no hubo violencia contra candidatos si bien colima ha registrado un aumento de violencia este aumento es en violencia más general el narcotráfico que ahora ya está tomado el puerto de manzanillo por algún por el cártel por un cártel me parece que es el de jalisco también subió el índice de de violencia a robo armada a casas habitación este tipo de violencia es el que subió y se pensaba que para la jornada electoral iba a influir para que la gente no votara no fue así no influyó este tipo de violencia contra candidatos no hubo violencia tampoco influyó la cuestión del COVID a pesar de que en ese momento se encontraba en el semáforo amarillo colima en el momento de las elecciones salió la gente a votar ya la mitad del país ya estaba en verde colima estaba en amarillo pero no fue un un factor determinante o de influencia para el abstencionismo para bajar los índices de participación de la ciudadanía no lo fue entonces digo a manera de conclusión no hubo no hubo un registro de violencia contra candidatos que si lo hubo en las elecciones pasadas en dos mil dieciocho si hubo registro este de candidatos que fueron amenazados por el crimen organizado ahora para estas elecciones no lo hubo cuestión que si en muchos estados se registró bueno esa sería mi respuesta muchísimas gracias a cada uno y a cada una de ustedes por sus respuestas y bueno antes de cerrar esta mesa me gustaría cederle la palabra a la doctora Rosa María Mirón que es la organizadora de este seminario adelante doctora me resta más que agradecerles muchísimo su participación de verdad súper interesante sus presentaciones nos da una idea bastante bastante nutrida de lo que sucedió en estos en estos cuatro en estos cuatro estados entrándonos en la a la atención en la efectivamente en la elección de de gobernador casos específicos y de ahí justamente la la necesidad y la ventaja de poder escucharlos escuchar la perspectiva desde el desde lo local no a veces lo dejamos las elecciones federales tuvieron una lógica y un comportamiento distinto y no necesariamente coinciden con lo que está con lo que está sucediendo a nivel local ni siquiera entre entre estados son lógicas distintas la participación la participación de la mujer la participación ciudadana los partidos políticos el impacto de las coaliciones son fenómenos que si bien es cierto que se presentan en los distintos procesos electorales no necesariamente tienen un comportamiento este homogéneo pero bueno hay mucho por seguir este reflexionando les agradezco muchísimo su participación nos vemos próximamente y los invitamos ¿verdad Sofía a la siguiente mesa? porfa claro que sí pues muchísimas gracias doctora y para concluir ya esta mesa agradezco nuevamente a quienes nos estuvieron acompañando y conformando este seminario el doctor Víctor Alejandro del COLEF el maestro José Antonio Beltrán de la Universidad Autónoma de Baja California Sur al maestro Manuel Martiñón Velázquez y a la maestra Erika Granados ambos de la UAM muchas gracias también a la doctora Rosa María Mirón por su organización en este seminario y gracias a todos por la significativa información que nos han proporcionado y que seguramente será de gran apoyo y relevancia tanto para el público como los estudiantes y especialistas que nos acompañaron en esta emisión por supuesto muchísimas gracias al público que continúa con nosotros y los invitamos a que nos acompañen a la siguiente mesa la disputa por las gobernaturas 2 la cual se llevará a cabo a las 4 de la tarde a través de las cuentas de Facebook del Instituto Electoral de la Ciudad de México de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM también del Centro de Estudios Políticos de la misma universidad y por supuesto en los canales oficiales de la Cátedra Madero muchísimas gracias y muy buena tarde a todos y todas muchas gracias hasta luego que estén bien un saludo un saludo